Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lupita. Bienvenidas a este canal. Hoy traemos una receta de una ensalada de manzana y es muy fácil de preparar. Si quieres ver el proceso vamos a empezar. Ok, esos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra ensalada de manzana. Aquí tengo yo cinco manzanas. Tengo cinco manzanas. Aquí tenemos las nueces. Aquí tenemos el dulce, ¿cómo se llama? La lechera que lleva. Le vamos a poner poquita lechera. Aquí le vamos a poner, aquí está la piña. Le vamos a poner piña. Aquí tengo pasitas. También lleva pasas. Esta es mi receta porque yo no le quiero poner como bombones, como coco, porque también si tú quieres le puedes poner eso, pero ahorita yo nada más quiero hacerlo así. Así es que vamos a empezar picando nuestras manzanas. Ok. Yo tengo aquí esa manzana que la vamos, yo no la, no le quito la cascarita, yo lo hago así, ya que tiene mucha fibra la, la castera de la manzana. Aquí nuestra manzana así en pedacitos chiquitos para que no, en lo que tú la estás partiendo en pedacitos, puedes poner un recipiente con agua para que la vayas metiendo y para que no se ponga negra, porque se pone negra cuando la tiene uno mucho rato así. Así es que, así es que hay que hacerle de esa manera para que nuestra manzana no se ponga negra. Si tú lo quieres como trocitos más, más grande, pues lo puedes hacer. Yo a mí me gustan los pedacitos así, chiquitos. Ok, ya aquí está ya nuestra manzana picada. La picamos. Ahora le vamos a, no les había dicho que lleva crema sin sal. Vamos a poner la crema. Vamos a ponerle, unas tres, unas cucharaditas de estas, de este tamaño. Luego vamos a ponerle, la lechera. Vamos a ponerle. Vamos a mover. Tú les, quieres otro poquito más de dulce, le puedes poner más, más lechera. Si quieres más, si te gusta muy dulce, pero no, pienso que no, así, que está bien. Porque, para qué decir que la manzana está algo dulcecito y no tenemos que ponerle. Ok, ahora le vamos a ponerle unos traspasos. Es al gusto, ok. Al gusto. Puedes ponerle la que tú quieras. Yo les voy a poner este. Así. Vamos a partir en pedacitos la... Para que miren. Esta ensalada está deliciosa. Bien rica que está. A mí me gustó mucho esta ensalada. No te fijen en estas cosas. Ya se me cayó, ya se me cayó. Vamos a beber. Las... Regularmente las nueces. Bueno, se la pongo mejor cuando ya... Cuando ya me... Cuando ya te sirves tu ensalada. En tu platito. Y ya este... Ya le puedes poner la... Yo le voy a poner otro poquito más de crema. Porque si le ponen las nueces ahí... Bueno, es a tu gusto. Ya las puedes poner aquí o se las puedes poner allá en tu... En tu platito. En tu tacita donde te vayas a servir tu ensalada. Bueno, pues miren. Ya está en nuestra ensalada. Esta es la ensalada que preparamos. ¿Ok? Yo le puse las... Las nueces. Ya que ya me las serví. Pero ya les digo, es tu gusto. Y... Si tú gustas hacer esta receta, está bien fácil. Solo es una cuestión de... De comprar tus cosas. Y te la haces bien rápido. Y... Y es bastante nutritiva. Mucho nutritiva. Bueno, pues yo me despido. Bueno, muchas gracias por ver. Yo sé que... Hay muchas recetas de ensaladas. Pero esta... Es a mi estilo. Espero que te guste. Y espero que la hagas. Y pues... Nos vemos hasta el próximo video. Y que estés bien. Bye. Chau. Chau. Chau.